Si ves este animal corre por tu vida y no mires hacia atrás, bienvenido otra vez a tu canal favorito de Tops, curiosidades y misterio, hoy te traigo los 7 animales más venenosos del mundo, pero antes de empezar el video deja tu like y suscríbete, ya que si haces esto tu cruz te amará por siempre, sin más que decir, comenzamos. Y empezamos con el número 7 con la avispa de mar, la avispa de mar es una gran medusa que de ella salen 5000 tentáculos de 80 centímetros de largo, lo peligroso de este animal es que cada tentáculo libera 5000 millones de bacterias que te inyectan un letal veneno, el cual te paraliza del fuerte dolor, El veneno entra por tu torrente sanguíneo para luego morir de una manera super dolorosa. En el número 6 tenemos la araña del banano, esta araña es considerada uno de los animales más peligrosos del mundo, se encuentra comúnmente en los plantios de plátano y la gente suele ser picada por este insecto, sufre de dolores intensos que muchos de ellos prefieren ser asesinados para seguir sufriendo el dolor. Los síntomas que sienten estas personas son el dolor intenso en todo el cuerpo, dificultad para respirar y si estas personas no son atendidas a tiempo, pueden morir por la falta de oxígeno y del dolor tan fuerte que sienten. En el número 5 tenemos al pulpo de anillos azul, los pulpos de anillos azules son tan diminutos como una pelota de golf, sin embargo lo que tienen de tierno lo tienen de peligroso, ya que solamente un pulpo tiene el suficiente veneno para matar a 26 humanos en cuestión de minutos, así que si fuera tu pensarías dos veces la idea de meterte a nadar en la playa. Y en el número 4 tenemos a Taipan del interior, la Taipan del interior es una serpiente la cual tiene el suficiente veneno para matar a 125 personas adultas, El veneno puede ser hasta 500 veces más venenoso que el veneno de una serpiente cascabel, y si esta serpiente te llegara a morder perderías la vida en menos de 45 minutos. En el número 3 tenemos la rana venenosa de dardo, la rana venenosa de dardo o mejor conocida como la rana dorada es uno de los animales más peligrosos del mundo, Es un anfibio que habita principalmente en las células únicas del planeta, lo que hace tan peligroso a este animal es que su piel lleva un alcadoide venenoso, el cual produce que le salga veneno con el simple hecho de tocarlo, si por accidente llegaras a tocar uno lo primero que sentiría sería una falta de respiración que cada momento se haría más y más grande, hasta llegar al punto de que mueras de una forma que ni tu te darías cuenta. En el número 2 está la mamba negra, la mamba negra es la segunda serpiente más venenosa del mundo, habita comúnmente en zonas de África y llega a medir 4 metros de largo, este animal es característico por su velocidad tan rápida para atrapar a sus presas, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, que de 35 personas que recibieron esta picadura y fueron tratados con un antisuero, solamente 15 pudieron sobrevivir, así que tú sabes que si te pica una de estas serpientes serán tus últimos minutos de vida. Espero que ya te hayas suscrito a este canal, aquí ya te traigo el número 1 del top, es la viuda negra. La viuda negra o también conocida como araña capulina toma el lugar de ser uno de los animales más venenosos del mundo, esta araña suele habitar en lugares húmedos y es un temor para la humanidad, porque esta araña se puede adaptar fácilmente en otros tipos de clima, haciéndola más peligrosa para el ser humano. La picadura de este animal viene acompañada de un dolor intenso en el área de la picadura, los efectos más comunes son dolores abdominales, espalmos musculares e hipertensión, pero no temas tanto ya que si esta picadura es tratada a tiempo o correctamente, los efectos pasarán y estará sanado en cuestión de 45 minutos. Y hasta aquí el video, déjate un like y si te gustó este contenido suscríbete ya que subo video dos veces por semana, de igual forma si quieres que hable de un contenido totalmente diferente déjamelo en los comentarios ya que yo lo veré y estaré súper agradecido, nos vemos en un próximo video, hasta luego.